Sonido Odyssey, San Luis Potosí, México Solo porque no llegué, a tiempo a la cita de ayer Por ignorar tus caprichos, dices que ya no me quieres ver Otra vez el mismo cuento, yo diré que me arrepiento Tú te fingirás herida, pero me perdonarás Nos amamos tanto que, lo nuestro no puede acabar Tú rompiendo mis defectos, yo luchando por cambiar Estoy hecho a tu medida, le has dado luz a mi vida Nuestro amor es tan perfecto, que no puede terminar Si tú no puedes vivir un día entero sin mí Yo sufro muerte mental, sin ti no puedo pensar De vez en cuando es normal, es discutir o pelear Pero acabamos firmando la paz en la intimidad Tú necesitas de mí, yo no respiro sin ti Nacemos tal para cual, no lo podemos negar Somos dos locos de atar, que busca la oscuridad Y amanecemos rendidos, cansados de tanto amar Somos mitad y mitad Somos mitad y mitad, que busca la oscuridad Música Estoy hecho a tu medida, le has dado luz a mi vida Nuestro amor es tan perfecto, que no puede terminar Si tú no puedes vivir un día entero sin mí Yo sufro muerte mental, sin ti no puedo pensar De vez en cuando es normal, es discutir o pelear Pero acabamos firmando la paz en la intimidad Tú necesitas de mí, yo no respiro sin ti Nacemos tal para cual, no lo podemos negar Somos dos locos de atar, que busca la oscuridad Y amanecemos rendidos, cansados de tanto amar Somos mitad y mitad Somos mitad, que busca la oscuridad 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 Somos mitad, que busca la oscuridad